La verdad que todos los partidos son muy importantes, pero no se nos puede escapar que este parece un poco más importante, por la clasificación, por lo que conlleva, que es uno de los mejores equipos de la categoría. Y sí, un partido desde mi punto de vista muy importante y anímicamente también. El año pasado tenía un buen equipo y lo que hicieron fue mejorarlo. Y bueno, tampoco es que juegue bien al fútbol, pero bueno, bien, juegan bastante bien dentro de lo que es la categoría, pero son prácticos, tienen gente muy rápida por las bandas, gente peligrosa arriba y bueno, reforzaron la defensa también, entonces es un equipo sólido sobre todo y que hace daño cuando llega, tiene pegada. Para mí la mayor presión es la que me meto a mí mismo y la que considero que tiene que tener el equipo. A mí me pueden decir que hay que ganar siempre, eso yo ya lo sé, y me da igual ir 8 puntos destacados que 8 por debajo. Yo siempre considero que hay que ganar y porque pienso que es nuestra obligación, estés en el equipo que estés, es tu obligación dar todo lo que tienes y a partir de ahí tener la conciencia tranquila de que estás haciendo todo lo que puedes. Es presión la misma, yo creo que hay que ganar siempre, independientemente de la clasificación.